¿Qué consecuencias podría tener en nuestra vida no llevar cuidado con los disruptores endocrinos? ¿Esa por sí te se podría decir la de la infusión que lleva el disruptor endocrino? Sí, la gran mayoría de ellas sí. Y otra de las formas de hacerse el café es en cafeteras de acero inoxidable. Las sartenes que llevan antiadherentes llevan teflón, que es uno de los tóxicos más tóxicos que, vamos, para eliminar nuestro hígado tiene que tardar años y años. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast con jengibre y limón. Bueno, hoy vamos con un episodio súper chulo que a María le encanta, estás súper emocionada. Estoy emocionada porque gracias a Sandra he descubierto los famosísimos disruptores endocrinos. Y ya hicimos un capítulo de ello, os encantó, aprendiste muchísimo sobre todo la parte del baño, de limpieza y tal. Y nos quedamos a mitad de hablar de los disruptores endocrinos en la cocina. En la cocina. Sí que es verdad que nombramos a algunos, pero hoy lo hemos traído aquí al podcast para que les pongáis cara. Porque muchas veces decimos, utiliza un papel sin blanqueante. Es decir, pues qué tipo de papel, cómo es, utiliza un escurridor que sea con tela y no de plástico. Pues entonces vamos a enseñaros hoy productos que yo creo que pueden estar súper bien. Lo primero de todo, me gustaría decir que los disruptores endocrinos al final son sustancias tóxicas que actúan como si fuesen nuestras propias hormonas y son tóxicos que se encuentran presentes en todos los productos que utilizamos normalmente, tanto en cosmética, limpieza y gasa. Pero lo más importante de verdad son los instrumentos que utilizamos para cocinar. Porque es que lo otro, por el olor, por la piel, al final pueden entrar esos disruptores, esos tóxicos a nuestro cuerpo. Pero es que en la comida, en la cocina, entran directamente a través de la boca. Entonces es muy importante saber escogerlos correctamente. Así que nada, aquí estamos para eso. Tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias podría tener en nuestra vida no llevar cuidado con los disruptores endocrinos? O sea, estás hablando que al final son hormonas que confundimos nuestro cuerpo, pero si al final pasamos del tema y no llevamos cuidado, ¿qué consecuencias nos podría dar? Pues mira, toda la vida han habido tóxicos y toda la vida hemos estado expuestos a, por ejemplo, los pesticidas de las frutas y las verduras, a los plásticos, etc. Pero sí que es verdad que cada vez los productos son de peor calidad porque intentamos abaratarlos y entonces son de peor calidad. Añadimos más sin ser conscientes, pues no siempre, porque al final también hay reglas que te hacen que no puedas añadir cierta cantidad de pesticidas. Pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, tratas mal a tu hígado, tú tienes una inflamación crónica en tu cuerpo, comes de forma muy continua, cada dos por tres estás comiendo, tu hígado solamente está pendiente de las digestiones y no está pendiente de la desintoxicación, que es la eliminación de este tipo de tóxicos, porque es que nuestro hígado tiene la capacidad de eliminarlos en cuanto entran por nuestro cuerpo. Pero sí que es verdad que si nosotros no le damos esa capacidad, porque estamos todo el tiempo haciendo que nuestro hígado esté haciendo digestiones y no le damos ese descanso, pues llega un momento que al final estos se van acumulando en nuestro cuerpo y nos pueden generar graves problemas, ya sea a nivel de inflamación y de problemas digestivos, ya sea en el desarrollo de enfermedades autoinmunes o que cuando te venga la menopausia tengas muchos más problemas a nivel hormonal. Entonces, bueno, al final es un conjunto de todo y tenemos que llevar muchísimo cuidado con estos disruptores endocrinos. Entonces, al final imagino que todo suma, es decir, es imposible, porque yo lo veo imposible, como una vez dijo Alberto, habría que irse a vivir a una cueva, quitarlos de nuestra vida, porque es tan presente. Y sobre todo de golpe. Pero sí que es verdad que podemos ir disminuyendo y haciendo esos pequeños cambios, al final que poquito a poco todos los que nos podamos evitar y podamos estar expuestos, pues mucho mejor. Claro, por ejemplo, uno de los cambios que podemos hacer fácilmente es cambiar los tuppers que tengamos en casa de plástico y utilizar, pues, recipientes de cristal. Como por ejemplo, pues, recipientes, por ejemplo, este de las judías verdes. Pues le quitamos bien la pegatina esta, que en el episodio de los trucos te explicamos cómo. Sí. Le quitamos bien la pegatina y lo podemos utilizar, pues, para verter, yo qué sé, lo que sea. Cualquier cosa, hacerse ensalada. Yo, es una de las cosas que también, desde que empecé con los interruptores endocrinos, al final es inevitable ya comprar al supermercado y encontrarte todo en bolsas de plástico, pero si, o bien comprarlo a granel, que a veces es imposible porque no lo tenemos tan accesible, o si, por ejemplo, pues, en este caso yo tengo aquí coco rallado, ¿no? O aquí tengo, por ejemplo, semillas. Es inevitable que vayan en bolsas de plástico. Claro. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente, en cuanto llego a casa de la compra, pues, yo tengo mis recipientes herméticos de cristal y directamente lo que he comprado, frutos secos, coco rallado, avena, harina, lo que sea, directamente lo he vierto en los tapers y lo tengo en la despensa. Además, se queda buenísima porque está como ordenada por tarritos y es un buen truco. Hay una máquina que te hace etiquetas. Sí. Entonces, también puedes comprarla y hacer etiquetas si te gusta más el tema del orden. Yo no tengo etiquetas en casa. Entendemos que es bastante, a lo mejor, costoso de repente cambiar todos los bits, todos los tapers de casa de plástico a cristal. Entonces, lo que ha contado Sandra, al final, pues, podemos coger... Uy, en mi caso aquí, pues, esto era un tarro de no sé qué, de judías verdes, de yogur, Por ejemplo, los de yogur, que los podemos utilizar para poner los frutos secos, por ejemplo. De garbanzos, de... Todo lo que al final va en conserva de cristal, pues, podemos lavarlos muy bien y los podemos utilizar para conservar nuestros productos a granel. En este caso, yo tengo infusión, porque yo la infusión también es verdad que evito esas polsitas. A veces, es inevitable. Esa polsita, ¿se podría decir la de la infusión que lleva el disruptor endocrino? Sí, la gran mayoría de ellas, sí. Vale. Además, lo que es la tarjetita, la grapa esa que lleva, que muchas veces grapan la etiqueta de lo que es, eso muchas veces lo remojamos también y eso al final, pues, emite, pues, tóxicos. Claro. Quieras que no, y las bolsitas, pues, también. Entonces, hay bolsitas más naturales, pero que si podemos utilizar especias a granel, que es que incluso las tienen en tarros de cristal y te las van poniendo al peso, pues, entonces, muchísimo mejor. Y yo me he traído por aquí esta taza que también tengo. ¿Este o infusiones? Que yo, por ejemplo, pues, muchas veces, pues, entiendo que así es un poco más follón, ¿no? Para hacerlo en el cazo. Entonces, pues, tengo como este colador que lo meto en la taza, pongo lo que es la infusión que me hace, le pongo un platico encima para que se infusione mejor y ya, pues, me la tomo de manera natural, evitando esos disruptores endocrinos. Bueno, que un día no te queda más remedio y tienes que hacer una de bolsita por pereza, porque tienes menos tiempo, no pasa nada. Pero si en la mayor parte de tu tiempo, tírate, infusiones a granel, pues, mucho mejor. Claro. Yo, por ejemplo, me compré, hablando de infusiones, me compré esto que es una cafetera por filtro y entonces, directamente, pues, bueno, pones el agua y pones el café molido y entonces vas filtrándolo. Y entonces se queda aquí abajo el café y ya por aquí te queda el café molido y aquí te queda el agua del café. Y valdría tanto para café como para infusiones. Claro, y aquí ya se va mezclando y todo lo va bajando. Entonces, todo el envoltorio es de acero inoxidable, la tapadera de madera 100% y el tarro de cristal. Maravilloso. Yo esto me lo compré en un herbolario de Murcia, pero realmente todo esto lo podéis encontrar, pues, tipo herbolario online, Amazon, en tiendecitas más pequeñas, que a lo mejor son las que menos te piensas que lo pueda tener y lo tiene. Y otra de las formas de hacerse el café es en cafeteras de acero inoxidable. No compraros cafeteras de aluminio, sino que sean 100% acero inoxidable, con el filtro que lleva interior, a ver, este, que sea también de acero inoxidable. Muy importante. Porque es súper importante para que no desprenda ningún tipo de tóxico. Que igual sería, yo tengo aquí el espumador, lo hemos cogido al lado de mi cafetera, porque también espumar la leche es muy buena idea también para hacerte macha o para infusionarla también en el agua, pero también para espumar la leche, la bebida vegetal y que esté más gustos y con el café. Entonces, también le he preguntado a Sandra, le digo, Sandra, ¿esto sería acero? Entonces me ha dicho que sí porque... Acero. Acero. Debemos también asegurarnos, normalmente cuando vayamos a comprar cualquier tipo de producto, siempre preguntar de qué composición está hecho. Si lo compras por internet, a mí me gusta mucho mirar las cosas previamente antes de comprarlas y entonces yo, si por ejemplo, voy a cualquier tienda de electrodomésticos y antes de ir a la tienda, a lo mejor me aseguro y digo, pues mira, esta cafetera es 100% acero inoxidable. Pues entonces cojo directamente y voy, perdona, ¿tienes este tipo de cafetera? Es que la quiero 100% acero inoxidable. Pues mira, no tengo esta, pero tengo esta. Y que te lo garantizo. Y entonces también te van a garantizar que es 100% acero inoxidable. Al igual que los coladores, estos por ejemplo, que también me parecen súper buena opción, que sean de este tipo o de este tipo. Este, por ejemplo, más fino y este más grueso, pero que no sea el típico de silicona o el típico de plástico, que al final esos coladores de plástico, pues emiten todo ese plástico y sobre todo cuando está caliente, emiten ese bisfenola, que es uno de los tóxicos más conocidos y también que más nos perjudican. Oye, me toqué un truco, que esto también lo uso yo para tamizar harina. Ah, pues sí. Y también es maravilloso. Sandra, mira, otro truco también, bueno, truco que normalmente hay muchas veces que el aceite de oliva virgen extra también viene, hay veces en vidrio, pero hay otros supermercados que van de ya a cristal. Lo mismo, igual que cuando meto el coco directamente a los recipientes de cristal, pues directamente cambio el aceite a una aceitera de vidrio, de cristal, que además, esto también sirve de truco, es de pulverizador, entonces aunque el aceite de oliva virgen extra sea maravilloso, tiene muchos beneficios, como todo un exceso malo, entonces yo pues al final como añado tanto a la ensalada, cuando voy a cocinar me gusta pulverizar o bien en la airfryer o bien en la sartén para que quede todo bien repartido. O en la sartén, por ejemplo, al pulverizar también estás asegurándote que cae por todo, porque normalmente echas una gota y ya tienes que estar con el pincel o con la servilleta esparciendo ese aceite. En cambio con el pulverizador es como que cae por toda la zona. Vale, voy con un error que cometía, que todo se aprende, de los errores se aprende en esta vida y además están los haters de Instagram, yo hablé en un podcast del tema de los disruptores endocrinos, dije y vuelvo a decir bien claro que no los puedo eliminar de golpe de mi vida, entonces cuando vayáis en Instagram algún disruptor endocrino no me ataquéis porque no puedo, tendría que irme a una cueva, me quita la uña, que ya os lo dije en otro episodio, no sabéis lo que me ha costado quitarme la permanente, pero al final como todo en la vida te acostumbres. Entonces me puse a subir un truco de cocina y era que yo ponía, cuando lavaba los arándanos y las fresitas y todo eso, un truco era pues poner en la base papel de cocina absorbente, taparlo y aguantaban más porque absorbía la humedad. Pero ahí están los haters que me dijeron, ¡es papel blanqueante! Lleva blanqueante, claro. ¿Por qué está el papel tan blanco, con un color así aún encima? Este medio qué, pero hay otros que llevan incluso colores, color rosa, color verde, aroma, huele, todo eso es malísimo. Pero malísimo para nuestra salud. Uno que sea reciclado, ¿no? Claro, deberíamos comprar uno que sea papel 100%, o sea que no lleve ningún tipo de blanqueante y normalmente tiene el color ese como si fuese papel reciclado. Papel reciclado. Quedé de fin, o sea, he ido a mi váter después del último episodio que vimos y ya no tengo ni el colgador del ambientador. Ahora el olor lo pongo con árbol de té. El papel higiénico es reciclado, que menudo, o sea, el cambio también es abismal porque el otro es suavecito y esponjoso. A este, parece una sierra, pero no pasa nada, todo sea por mi salud. Y luego, ¿qué más cosas ha cambiado? Que antes la gente se limpiaba hasta con las manos. Tía, verdad. Ah, las compresas también le he puesto de algodón. Es que las compresas, y mira que es que llevamos una compresa todo el día con nosotros, aún encima es una zona húmeda. Todas las zonas húmedas todavía absorben más, igual que sale para afuera, entra para adentro. Entonces esas zonas absorben los tóxicos. Está siempre pensando en lo mismo. Y nuestra cámara también. Pero eso, que es verdad que esas zonas hay que cuidarlas mucho y de verdad que las compresas son muy importantes. Y yo he hecho los deberes desde el último podcast que hablamos. En la parte uno de disruptores endocrinas, que hablamos, yo ya he hecho esos cambios, ya las compresas de algodón, la praguita también de algodón, la paratica del mercado. 100% algodón, el papel higiénico. Ahora, a partir de ahora, compraré también el papel de cocina. Voy a gastar este, porque tampoco es plan de tirar. Que sea reciclado, que no sea con blanquea. Lo compraré reciclado. Y luego también, Sandra, este también, que aquí me hacéis. Esa ahí va yo. Yo ahí había cambiado. Ese ya, si podéis ver mi story, que yo siempre usaba este, que además es del tamaño de la air fryer. Pero, por supuesto, también el papel de cocina, evitar siempre que sea blanco, porque también va blanqueado. Sí. Hay que utilizar, sin mucho ruido, estos que son... Es que se nota y todo en el tacto. Antes lo hemos estado tocando, digo, bueno, no notaba yo, no tocaba yo antes un papel de estos. O sea, llevo mucho tiempo sin utilizar de estos y los noto súper distintos. De hecho, yo cuando compro estos, que los compro online, pone libre de BPA. O sea, te lo pone específicamente. Entonces, es muy importante que al final ponga que está libre de BPA y que cuando lo vayamos a comprar, que nos aseguremos que efectivamente, e igual pasa con los ralladores estos, también hemos sacado esto para poner el ejemplo, porque también para rallar queso, para rallar el cítrico de los limones, lo que es la piel y todo eso. Que no sea nada de plástico, sino que sea todo de acero. Y otra de las cosas que también me parecen interesantes, porque nosotras ya sabéis que estuvimos hablando en el episodio del batch cooking, que conservábamos todo en el congelador y todo en el frigorífico con tupper de cristal. Pero es verdad que a lo mejor tienes un filete de pechuga de pollo suelto o un filete de pescado o un trozo de pan y dices tú, me voy a gastar un tupper de cristal para congelar. Entonces yo me compré como unas bolsitas que, bueno, aquí pone Eco Bio, que al final pues no llevan tóxicos. Te certifica que todo está bien. Claro. Y entonces, no 100%, no te lo certificas 100%, pero mejor esto que un plástico. Entonces, bueno, son unas bolsitas que van también con unas pegatinas para cerrarlas y son como las típicas estas de sangui o de bocadillo. Pero que yo lo que le he dicho a Sandra, porque me ha dicho que metía aquí la pechuga y metía varias cositas, pero al final a mí me ha parecido que al ser como de papel iba a calar. Me han dicho que no, no empapa, ¿no? O sea, tú puedes meter aquí la pechuga, por ejemplo. Aparte, por aquí lleva un revestimiento así como, ¿no ves que es diferente por dentro y por fuera? Sí. Por dentro es más tipo cartón. Sí. Que ya te digo, no está 100%, o sea, esto no está homologado por ninguna persona que te diga que no lleva disruptores, pero sí que es verdad que yo lo utilizo y por lo menos menos plástico sí que estamos utilizando, estamos tratando mejor el medio ambiente. También para, uy, también por ejemplo para llevarnos un bocadillo saludable fuera de casa para los niños, mejor utilizar estas bolsitas que no las de... Claro, o el papel albar, el papel de aluminio. Que al final el otro día, por ejemplo, le preparé yo a mi hermana unas tostadas en mi casa que justo nos fuimos de compra y le dije, te preparo unas tostadas y se las metí aquí y pensé, ¿dónde se las envuelvo yo? Y claro, esto me vino súper bien porque le ponen la pegatina y ya tienen sus tostadas preparadas que incluso para el cole, para los niños, en vez de envolver en papel albar, envuelven esto y que no se salga el aire por ningún lado y se mantiene perfectamente. Es maravilloso. Y también voy yo con mis errores porque tengo aquí... Sandra tiene la buena y yo tengo... He de ir a coger la mala. Para que veáis, tengo... Yo... Ahora estoy utilizando esta. Sí, ahora utiliza esta. Importante, pero sí que tenía esta en la despensa para que veáis la importancia de cambiar las tablas de plástico. ¿Por qué? Porque a ver si Dani me puede hacer zoom. Si os fijáis, toda la tabla de plástico está cortada entera. Pero bueno, a lo mejor... Lleva como trozos de plástico que faltan. Y esos trocitos de plástico que faltan son los que están dentro de tu comida. Bueno, dentro de tu cuerpo. Al final, nuestro hígado tarda años y años en eliminar ese tipo de plástico y sustancias. Esas cortes que hacemos sin querer cuando estamos cortando la verdura, la carne o el pescado, entonces pues hace que se peguen en la comida y nos lo comamos. Entonces es mucho mejor cambiar a tablas de... Sí, de madera. Y asegurarnos que es madera 100%. Porque muchas veces a lo mejor compramos tablas pero no son madera 100%. Vale. Y... ¿Qué iba a decir yo? A ver. Ya no sé qué iba a decir. Ah, que cada vez que grabamos estos vídeos de los disruptores endocrinos lo que nos pasa es que siempre hay algún comentario de los pintalabios que lleváis vosotras y el maquillaje que lleváis en la cara también lleva disruptores endocrinos. Y es verdad. O sea, quiero deciros que es cierto que el maquillaje que llevamos las colonias, los perfumes, los champús, los acondicionadores, todo eso lleva disruptores. Yo, por ejemplo, estoy intentando utilizar champús que no lleven disruptores, acondicionadores, pues por ejemplo con el aceite de coco que lo teníamos antes por aquí cuando hemos grabado el vídeo de los trucos de cocina que hemos explicado todas las posibilidades que tiene aceite de coco. Pues una es para hidratar tu pelo. Por ejemplo, yo me he intentado comprar toda la cosmética, o sea, todo el maquillaje por intentar que sea lo más natural posible, que lleve el sello EcoCert o BioCosmos. Bueno, hay muchos sellos que al final un poquito más naturales son, pero que si no te echas nada, mucho mejor. Lo que pasa que también te digo que yo, por ejemplo, cuando me pongo a grabar el podcast y me echo mi colorete y mi pintalabios y me echo mi rímel y mi eyeliner, pues yo me noto como más motiva al final, uno se siente más guapa. Y luego, Sandra, que al final, como todo en la vida, se llama equilibrio y flexibilidad. Por supuesto. Igual que hablamos de alimentación saludable y somos las primeras que si luego llega un fin de semana nos tenemos que comer nuestro lado favorito nos lo comemos. En esto pasa igual, o sea, estábamos hablando de moderación y cambios poco a poco. No llevamos prácticamente maquillaje en nuestro día a día. Y no solo eso, que al final, a lo mejor el desodorante es, ya he cambiado un desodorante libre de tóxicos, la pasta de dientes, el shampoo, pero a lo mejor el maquillaje que utilizo, el que me gusta, no he encontrado aún ninguno que sea libre de tóxicos, no puedo irme a vivir a una cueva. Claro, claro. Al final, no pretendéis que ni vosotros vaya a poder ni nos vamos a poder. Igual que la ropa, si es que si nos ponemos así, al final, la ropa que llevamos, pues esto no va a ser algodón 100%, nunca va a llevar plástico. Pero bueno, que al fin y al cabo, pues si podemos evitarlo, sobre todo, como estamos hablando, pues dentro de nuestra cocina, muchísimo mejor. Sí, en la cocina, o por ejemplo, otra cosa, otro cambio que yo hice, ya los ambientadores, yo antes tenía ambientadores por casa de estos de varitas, o a lo mejor de los que se enchufan a la luz, y yo si veis ahí al fondo, hay un humificador con aceite esencial. Entonces, yo ya directamente en casa no tengo ambientador. La manera de poner olor buena en casa, que además tiene propiedades buenísimas para estar más concentrado y para descansar mejor, en este caso la lavanda o el romero, pues intento incluir eso. En el baño, como le decía Sandra, ya no uso ambientadores, el árbol de teca además es muy desinfectante, y el tema de colonias, es decir que ya únicamente me he hecho colonia cuando voy a una boda o tengo una cena importante un sábado, y en mi día a día, al final, entre mi olor corporal, que llevo la ropa limpia, que me he duchado, que llevo el pelo con buen olor y tal, al final no me hace falta añadirme colonia, porque tengo un olor corporal, higiene, al final... Si al final a ti te huele mucho el sudor o tiene un olor corporal que no es buena, realmente es porque tus hábitos tampoco están siendo buenos, porque hay algún problema dentro de ti, igual que cuando no huele la boca, no tenemos que normalizar tampoco la litosis, ni tenemos que normalizar por eso los malos olores que desprende nuestro cuerpo, entonces sí que debemos, hombre, obviamente en verano, o cuando haces deporte es normal oler a sudor, porque bueno, al final es eso, pero que sí que es cierto que tampoco tenemos que estar intentando tapar olores cada dos por tres, pues si huele, pues huele, ¿qué quieres que haga? Pues si he hecho caca, pues he hecho caca, abre la ventana y ya está. Y ya está, ¿no? Al borde té y aceite de lavanda, ya veréis que bien huele y qué maravilla. Luego también, por ejemplo, también hay para los frigoríficos como un absorbio olores que se vende en los supermercados, pues en el capítulo de los trucos de la semana pasada contamos que con bicarbonato se absorben olores, contamos, Sandra contaba que también para desinfectar la ropa con bicarbonato, como el aceite de coco puede hidratarnos la piel, como además os lo echáis y es que se queda la piel súper bonita, súper luminosa, súper hidratada, el pelo igual, no hace falta en mascarillas químicas, entonces son tantos cambios que podemos hacer que luego porque te eches un día maquillaje no pasa nada. no te va a pasar nada. Al final es un equilibrio el que debemos seguir. Equilibrio y flexibilidad. Una de las cosas que también... Me he cortado un poco que no se me va a escuchar en el micro. ¡Eh! 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 Vale, una de las cosas que quería enseñar son las sartenes. Las sartenes, la capa que llevan esa antiadherente, que yo la he utilizado mucho además en mis recetas, veréis que subo todavía con antiadherentes porque son recetas que ya grabé en su momento. Entonces, las sartenes que llevan antiadherentes llevan teflón, que es uno de los tóxicos más tóxicos que vamos, para eliminarlo en nuestro hígado tiene que tardar años y años en eliminar eso. Entonces, cuando nosotros utilizamos la sartén por primera vez pues no pasa nada, si tampoco la sometes a altas temperaturas pues tampoco pasa nada porque, bueno, al final está nueva, no pasa nada. El problema es cuando ya lleva varios usos y entonces empezamos que si con la espátula se nos pega y notamos como hay alguna grieta o alguna... Nada, como ha enseñado María con la tabla pues igual pasa en las sartenes. Pues esos trocitos son el teflón, los otros tóxicos que llevan en las sartenes y que al final acaban dentro de nosotros. Se ha visto, se ha estudiado que hay incluso mujeres embarazadas que la placenta está repleta de tóxicos que son muy dañinos para incluso el avance del embarazo, de que el bebé esté más sano o menos sano, de que luego pueda, yo qué sé, pasarle cualquier cosa. Entonces, hay que llevar mucho cuidado, sobre todo cuando una mujer está embarazada siempre le dicen lleva mucho cuidado, no utilices pintaguñas, no utilices, porque al final son tóxicos que en tu cuerpo se quedan todavía más presentes. Así que bueno, yo opté por cambiar sartenes con teflón y antiadherentes por sartenes de acero inoxidable y la verdad que estoy muy muy contenta. Con el cambio que he hecho me costó mucho porque es verdad que al principio es costoso y un cambio pues que al final tarda en hacerte una tortilla francesa cinco minutos más de lo que tardarías con una sartén antiadherente y esos cinco minutos, cinco minutos pues se van sumando pero al final son cinco minutos para tu salud y cinco minutos que no has facilitado la vida con el paso del tiempo que nuestras madres nuestras abuelas utilizaban este tipo de sartenes o incluso vosotras mismas si tenéis cierta edad utilizabais sartenes ya de acero inoxidable o de hierro fundido y que ahora estamos normalizando utilizarlas antiadherentes porque es mucho más fácil pero realmente ese tipo de sartenes pues no son tan beneficiosas. Entonces, os digo, yo utilizo sartenes acero inoxidable sin ningún tipo de revestimiento sin ningún tipo de capa antiadherente. Estas sartenes no se rayan, tú puedes utilizar por ejemplo una espátula de acero inoxidable y no se va a rayar nunca la gente deliciosa sí y luego puedes utilizar siempre tapaderas de cristal que lleven el borde de acero inoxidable y lo que es la tapadera de cristal. Entonces, con estas sartenes para poder cocinar de forma que no se nos pegue la comida un truco es coger, colocar la sartén en el avitro o en la o en la inducción en el caso de tener inducción yo es que cocino así con esa con el fuego todavía no lo no lo he probado pero yo lo coloco en el número 7. Entonces, yo dejo la sartén con la tapadera en el número 7 durante aproximadamente dos minutos y entonces cojo agua me mojo las manos cojo agua y la echo la sartén. ¿7 minutos has dicho? No, el número 7 durante dos minutos como mucho dos minutos un minuto, dos minutos y entonces cojo agua depende de lo que caliente también el avitro por ejemplo la inducción es más lenta pero el avitro es un poco más la inducción es más rápida y el avitro es más lenta ah, pues mira yo pensaba que era el revés entonces coge agua con las manos y entonces echa así tal cual y entonces cuando las burbujas se hacen así y se evapora no nos sirve tenemos que esperar a que cuando tú eches el agua se aparezcan como burbujas a lo largo de la sartén que vayan como bailando por la sartén eso es porque la temperatura de la sartén es más fuerte que la temperatura de evaporación entonces se quedan esas burbujas presentes dentro de nosotros entonces o sea dentro de la sartén entonces cuando tú tienes la sartén ya que está muy caliente que no se te ocurra echar aceite porque te puede prender fuego como me pasó a mí la primera vez entonces tú le bajas la temperatura al 2 o al 1,5 o sea muy bajito y lo dejas otro minuto o 2 minutos a temperatura baja y entonces ya él le puede echar lo que tú quieras que no se te va a pegar y si no se podría cocinar sin aceite no no sin aceite a ver se podría pero mucho mejor con aceite porque en estas sartenes es fácil por ejemplo si es una carne o es yo que sé un salmón pero es que no tiene que llevar aceite entonces yo por lo menos yo no lo he probado sin aceite yo creo que tiene que llevar aceite entonces yo utilizaría el pulverizador porque eso hace que se expanda por todo pero yo sí que recomiendo utilizar aquí o bien una servilleta o un pincel de una silicona fuerte ¿vale? platino mínimo y entonces darle por toda la sartén y entonces ya poner el huevo el pescado y no se te pega nada incluso puedes moverla y el pescado se va para un lado para otro y el huevo para otro pero sí que es verdad que María cuando la probó por primera vez ¿tú qué hiciste? pues directamente sin hacer todo el proceso este que yo te digo mira es que me dice Sandra no tienes de acero inoxidable digo Sandra la tiré el mismo día que la usé me la compré sigo con una sí que es verdad que yo a ver tengo antiadherentes pero yo soy la típica que cuando no soy ratera en ese aspecto no soy perezosa cuando veo la cuido muchísimo no la meto a la vajilla no la rayo sabes como que la tengo muy cuidada no lleva ni un ruño y en el más mínimo que le veo a alguno va a la basura o sea yo no sé si que soy como muy la intenté entonces que directamente yo cogí pues como una sartén normal además yo tengo inducción la inducción es como de cero a cien o sea se coge un calor increíble le eché el huevo batido para hacerme una tortilla no os cuento o sea se quedó todo pegado se ha sido como una espumilla se quedó todo pegado y luego para limpiarlo lo dejé toda la noche a remojo le metí detergente luego estuve frotando no hay manera de quitar el huevo pegado quizá con paciencia lo hubiera quitado pero fue como mira no o sea la tiré y sí que es verdad que le había dado una oportunidad ahora sabiendo y aparte hay otro truco que ya no solamente tienes que calentar así como mejor sale pero sí que es verdad que hay otro que es directamente con la sartén fría tú le echas el aceite pones el huevo o el pescado lo que quieras y entonces coge y le das al uno y medio luego le vas subiendo al dos le vas subiendo al tres al tres y medio al cuatro y con la tapadera ves como se va haciendo muy poco a poco muy lentamente como se hacían antes las cosas entonces así no se te va a pegar tampoco si la temperatura va aumentando poco a poco pero yo de verdad el truco ese además me hace muy gracia cuando las burbujas cuando tú haces así las burbujas que están a bailar entonces ahí es cuando he echado el aceite y de verdad que tampoco se tarda tanto me va a venir bien para trabajar la paciencia y luego las espátulas pues aquí siempre acero inoxidable mucho mejor vale importante pues ya estaría Dani ¿qué tiempo llevamos? ¿sí? ya detectamos ya el tiempo entonces que vamos a hacer como tenemos tantas cosas que contaros tanto de cocina como de belleza como de limpieza pues podríamos hacer más adelante una tercera parte de disruptores endocrinos de los que nosotras estamos aplicando porque ya os digo no pretendemos quitarlo de nuestra vida a 100% porque sería casi imposible pero sí que estamos disminuyendo mucho la exposición a disruptores endocrinos así que entre lo que aprenda Sandra lo que aprenda yo que estamos las dos comprándonos libros sin parar para sacarnos un martes de disruptores endocrinos y los productos que ya estamos usando que más o menos nos funcionan y os contamos en nuestras redes sociales así que nos vemos en la siguiente semana en el nuevo episodio de Con Jengibre y luego darle me gusta comentar y muchos besos gracias con Jengibre